Es un día muy importante porque es un medio de comunicación que ingresa a la escuela. Es una escuela grande, nos llevó casi un año a compasar este proyecto porque no sabíamos nada. Primero dijimos sí y después no sabíamos ni cómo se colocaban los micrófonos. Es muchísimo el aporte que recibimos de los periodistas de la zona que fuimos convocando y bueno, todo el apoyo desde el punto de vista de la regional que facilitó el proyecto y desde el punto de vista de la municipalidad que pensó en esta escuela por la cantidad de alumnos para poder tener un medio de comunicación. Pero yo quiero resaltar algo. Yo abro el espacio para todos los otros colegios. Por ejemplo, tenemos muy cerca una escuela primaria, pueden venir una vez por semana los chicos o cada tanto contar un proyecto, darle difusión. Es una radio que está en una escuela y que tiene que estar abierta a la comunidad y a las otras instituciones. Y también lo hago extensivo a los terciarios porque son formadores, son los que nos nutren el día de mañana con futuros docentes y pueden también traer proyectos o salir al aire y difundirlos. Que el espacio sea realmente de la comunidad. Ese es el proyecto. Y bueno, es un miedo terrible y ver día a día cómo vamos saliendo. Y bueno, el próximo desafío es concretar el cerramiento, aquí como corresponde, y poder tener los parlantes para que los chicos en distintos lugares puedan escuchar. Los equipos son buenos, ellos son lindos equipos. Si ustedes lo dicen, para nosotros son un montón de cables conectados a micrófonos y demás. Pero me han dicho que sí, que es bueno el equipamiento. Así que gracias.